Miren cómo velo yo, ya usted sabe, te pinga ma' Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré ¿Sabes qué? Tengo fe Sí, señor Tengo fe Esperando mi milagro estoy Ay, 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 tengo fe Y quiero agradarte hoy Hoy, yo siento que Y tomas mi mano Hoy, contra viento y marea El mar yo cruzaré ¿Sabes qué? Tengo fe Tengo fe Sí, señor Esperando mi milagro estoy Ay, ay, tengo fe Quiero agradarte Quiero agradarte Y quiero agradarte Tengo fe Tengo fe Tengo fe Solo en ti Mi señor Esperando mi milagro estoy Un toque de ti, señor Tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte Hoy Tengo fe Tengo fe Tengo fe Solo en ti Mi señor Esperando mi milagro estoy No me muevo de aquí Yo tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mire ese Mire ese Ya está Y le puse uno abajo Ese ya tiene uno abajo Que le puse ahí Y de abajo No sabe Quinté Y a otro Tomarrajo Esto Tomarrajo Que lo voy a vaciar Para estar de ahí Meter de ahí Y yo metí de abajo Para estar de arriba Y ese me falta Ese cruzaba Derecho Yo puse la línea de bloque A cinco y media Todavía vaciando Todavía vaciando No andamos en eso Y es mentira Mira cómo se ve Todo cuadradito Que nosotros No andamos en eso Trabajo 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 Está vaciado Eso entero Entero Está allá Entero Está vaciado Entero Aprete ese pedacito Ahí Ese pedacito Ahí Ese pedacito Ahí Ese pedacito Ese pedacito Ahí Ya O te salgo O te salgo Buenos días Buenos días Por la cintena Quedo clean Beikido Mano Ahora Aprete ese Pisito Pisito Debajo ¿Sabes? Pulito Y después La tapa de arriba Y que lo que es La leche La teta de la vaca Agua con ella La teta de la vaca La teta de la vaca La teta de la vaca La teta de la vaca